Yo espero que traiga un bono para una cama. Sabemos que es la experta. Es que comprometí a entrar. Isabel, Cristina, Isaza Londoño, además es como prima mía, por el Londoño. Experta en armonización de espacios, es además terapeuta y hoy nos acompaña en Paso a Paso para resolver estas y otras dudas que tengan que ver con este tema novedoso para muchos. Nos decía ahora nuestra vida real, son cosas que todos sabemos, pero no las aplicamos porque no conocemos ni el por qué, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo, ni nada. Eso por una parte y otra cosa, el gusto. Ahí tiene que ver mucho el gusto de la gente también, ¿o no? Absolutamente, primero que todo, un espacio es agradable para mí si me gusta. Porque no es una cosa genérica, pues no es una cosa que todo aplica para todo el mundo. Hay unas cosas que todos sentimos energéticamente y que yo les puedo expresar y yo, vayan y sientan, no me crean, vayan y siéntanlo y apenas lo sienten, deciden qué quieren mover, pero la armonía es a partir de lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Es armonioso para mí. Por ahí, Nicolás Montero, el actor, vio que puso un trino muy chévere a propósito del tapo. Que algo así como que la vida debería tener, como cuando jugábamos niños, un tapo. Sería mucho más chévere, ¿cierto? Si todos pudiéramos decir tapo. Una pausa, por favor. Muy bien, le dije tapo para que empecemos desde el comienzo, porque hablamos de armonización de espacios y es importante saber cuando hablamos de armonía, ¿qué es? Hablamos de armonía es cuando algo está congruente, ¿cierto? En términos ya más analíticos es cuando es congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que muevo. Pero principalmente es congruente con el propósito que yo tengo, en términos de espacios, en el propósito que tiene el espacio. Si es un espacio para descansar, ¿cómo es ese espacio? ¿Es armonioso? ¿Me invita a descansar? ¿Es un espacio para trabajar? ¿Es un espacio para jugar? ¿Es un espacio para qué? ¿Cierto? Entonces, es armonioso si está de acuerdo al propósito. Si hablamos en términos de lo que es la base de la armonización en la parte cosmogónica, que es el Feng Shui, dice, es armonioso cuando tiene los cinco elementos. Los cinco elementos son el fuego, la tierra, el agua, la madera y el aire, ¿cierto? Entonces, si tenemos esos cinco elementos, está armonioso. ¿Cómo lo siente uno? A veces llega lo que está de moda. Entonces, hoy está de moda, hace unos años estaba de moda, era puro wenge y beige, y eso era lo que estaba de moda. Entonces, uno llegaba a esos espacios, listo, está de moda, y estoy de acuerdo con lo que se está usando. Pero llegaba uno así, uno los sentía como aburridos, como ososos, como qué pasa, ¿cierto? Pero llegaba una mujer con su femenino bien puesto, y se le ocurría poner un florero, y una florecita roja, y unas hojitas verdes. Inmediatamente, mira, que ahí empiezan a llegar los otros elementos, y uno ya siente como, ¡ay, qué rico! Con un detalle, con un detalle, es eso. Entonces, no es como ahora que me decías preocupada, ¿cuál es el presupuesto? No, son cosas simples, es poner una florecita, es poner una planta. Claro, porque mi pregunta era, ¿uno armoniza el espacio, pero desarmoniza el bolsillo? O no necesariamente, pero sí estará la respuesta, porque sí, muy chévere armonizar. Pero yo no tengo plata para comprar cosas nuevas, ¿cómo con lo que tengo puedo armonizar un espacio? Pero bueno, esperen, enseguida me la resuelve, porque usted mencionó lo de cosmogónico, ¿cierto? Lo de cinco elementos, ¿esto es algo armonización de espacios? Estamos hablando de algo extrasensorial, algo por allá, pues, como del más allá, de ver el infinito, y todo lo que sigue. Para nada, para nada. Lo primero que todo, que yo le digo a las personas, no es que tenga que venir aquí alguien a decir, aquí hay algo, o mire eso, como está de malo, no. Lo primero es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo activar tu sensación y tu percepción? Lo que pasa es que a veces en la vida vamos como tan a la carrera, que no nos ocupamos de parar un momentico, y sentir, ¿qué es lo que yo siento ahí? Yo a veces simplemente les digo, miren para esa esquina, ¿qué sentís? Ay, no, eso está como quieto. Listo, está como quieto. ¿Cómo lo podemos activar? Con cosas sencillas que tenemos en la casa. ¿Qué te parece si pasamos esa matica para allá? Volvé a mirar para allá. ¿Qué sentís? Ah, sí, ya lo siento como más rico, más bueno para mí. Pero eso es de tener un decorador de interiores y no mirar su propio interior. Sí. Y a partir de lo que se siente buscar ese equilibrio y esa armonía. Absolutamente. Lo que pasa es que en la parte de armonización de espacios partimos de un principio que es todo lo que es adentro es afuera, y todo lo que es afuera es adentro. Entonces, uno llega a un espacio e inmediatamente, si lo miras con atención, puedes describir cómo es la persona, qué está pasando con esa persona en su vida, desde las cosas buenas como las cosas no tan ricas. Es un retrato. Y ese espacio es como cuando tú miras a una persona y la encuentras por primera vez. Eso que decimos como el feeling, si tengo como feeling o no con esa persona, ¿me cayó bien o no? Es esa primera impresión, es algo maravilloso, fantástico. Leo ahora hacía una pequeña introducción y es cuando uno está lleno de detalles, porque nos gustan, porque así decidimos armonizar nuestro espacio, pero llegan los hijos. Y entonces, a veces, uno quita las cosas. Hay que guardar cositas. Sí, claro, o las cosas están en un lugar en el que uno no quisiera, pero son los juguetes de los niños, se mantienen por toda la casa, eso de, ¿cuáles son las reglas? Ordenado, limpio, en uso y limpio. Eso con hijos, eso es muy difícil de aplicar. ¿Cómo entendemos esto de la armonización de espacios con los hijos? ¿Y para qué? Listo. La propuesta es, ¿qué quieres con los hijos? ¿Qué pasa con ellos? Está bien que todo en orden, todo limpio y todo en uso no se puede, pero es que si tú les empiezas a inculcar desde pequeñitos, vení, hoy vamos a, en este momento estamos haciendo esta actividad, y después de esta actividad, recogemos, pasamos allá y ponemos otra, entonces, el espacio no está perfectamente limpio y en orden, pero sí está en orden para esa actividad, ¿cierto? Entonces, no es tenerle todos los objetos y todas las cosas y permitirle eso, porque eso es como permitirle el clóset desordenado, permitirle las cosas, solo hagan el ejercicio de ver una cosa ordenada y otra desordenada, cuando uno ve esas cosas desordenadas, uno inmediatamente se abruma, y uno, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué escojo? El mismo niño, a veces las mamás me dicen, mira, es que mira todas las cosas tan lindas que tiene y se queda jugando con una tapita, es eso, cuando le llenadas y le permiten llenarse de tantos objetos, él se queda con ese detalle, por eso, porque lo abrumadas, él se queda con lo simple, eso es lo natural en el niño, quedarse con lo simple. Podríamos profundizar un poquito en el tema de los colores, que me llamó la atención, si depende del color o afectan los colores que tenga uno en la habitación de un hijo, una pared que haya pintado, o un mueble que le tengan, puede afectar su comportamiento, sus reacciones. Absolutamente. ¿Qué colores no se recomiendan? No sé si, pues. Nada, en esto no hay nada absoluto, es depende del carácter, la persona, como comentaba ahorita, Isabel, ¿qué es este niño? Si es un niño absolutamente activo, de mucho movimiento, en términos finchue, se dice un niño muy young, o hiperactivo, la palabra que últimamente es muy hiperactivo y dice, entonces, ¿qué hago? Vamos a ponerle cosas que lo calmen, entonces vas a tener espacios más oscuros, vas a tener colores más los azulitos claros, los verdecitos, pero de pronto es un niño que necesita crecer más y sentirse más, más empoderado y más fuerte, entonces ponele colores tierra, mira que eso es una cosa que uno percibe inmediatamente, lo verde que es, empieza como a crecer, a madurar, los colores tierra te dan como firmeza, entonces le das firmeza, de pronto si estás en una habitación, un niño bien hiperactivo, y le pones una habitación de ese amarillo, brillante, chillón, lo pones todavía más, más activo y más así, si le pones un color más, más calmo, más azulito claro, inmediatamente vas a sentir su percepción. Eso tiene mucho que ver con la psicología del color, cuando ahora preguntaba yo si esto era un tema extrasensorial, ¿no? ¿Se aterriza, se basa en la psicología del color? Sí, y no tiene que ser absoluto de que vea la teoría, no, lo principal en lo que se basa es tú qué sientes, cómo te sientes, esto que te invita a ti, esto me invita a moverme a la acción, eso te invita, esto me invita a calmarme, esto me invita a calmarme, y eso es lo que yo siento. Pero eso es energía, es decir, Leo, ahora decíamos que sí, que aquí fluía la energía, parecía, porque los invitados pues habían hecho buenos comentarios, pero la energía se siente, o eso tiene que ver digamos con las reacciones de cuando decía Leo, uno llega a un lugar sobre todos los niños, y definitivamente no se hallan, y por más que uno les dice, mira, quédate quieto, no hay poder humano, de alguna manera lo expresan el sentirse incómodos en un lugar. Absolutamente. ¿Por la energía? Es que, o sea, lo decimos así como en la energía, pero es como, esa energía es lo que yo siento, lo que yo percibo, no es una cosa especial que haya, que, uy, ese elemento negro, eso le produce mala energía en ese espacio, no, es esa combinación y lo que me invita a sentir, lo que me produce buena energía o mala energía, lo que he hablado ahorita, uno se encuentra con una persona y uno dice, uy, me da como buen feeling, específicamente, no sabes si es porque lleva el pelo así o porque, sí, eso es lo que llama la energía, lo que tú sientes, el espacio es lo mismo, ¿qué siento yo de ese espacio? Y eso es lo que me va a invitar. Y los niños son absolutamente más perceptivos que nosotros, porque nosotros estamos muy en la parte social, esto se usa, no se usa, esto está bien, de acuerdo a estas condiciones que creemos, al niño eso no le importa, al niño le importa lo que él siente. Que se sienta bien. Y voy a una pregunta para las dos, porque, pues ya Isabel también pasó por esa experiencia, ¿tiene uno que acomodar el espacio, de acuerdo también a la edad de los niños, cuando están más bebecitos, que todo es rosadito, guatulito, todo es clarito, ya más grande uno se va dando como ciertas licencias, ¿cómo funciona? Sí, absolutamente es entender que cada momento, ¿cierto? Cuando los niños están pequeñitos, pues necesitas esos espacios más tranquilos, y hay algunas condiciones en las camas, hay una cosa que cuando les comento, les causa mucho impacto, es porque yo les digo, los niños cuando están pequeñitos, por ahí hasta los siete años, están muy dependientes del papá y la mamá, y ellos mantienen la cama pegada a la pared, pero después de los siete u ocho años, si ellos están creciendo adecuadamente, y se están sintiendo empoderados, ellos mismos van pidiendo como que la corran, ¿cierto? Inmediatamente se corren un poquitico, no, ya va bien, pero si uno ya va viendo niños de 15 años, todavía pegados a la pared, porque es que también encuentro niños de 30 años, pegados a la pared, es eso, están diciendo, no están sintiendo fuertes, autónomos, independientes, si no, ¿qué están diciendo? Estoy pegado a mi mamá. Ay, como es de bueno el rincón. Como es de bueno el rinconcito. Como es de bueno el rinconcito. Entonces me toca, me toca, No, pero tiene una razón, además me imagino yo, cuando uno está, cuando uno tiene una edad de la que ya puede saltar, brincar, si es mejor saltar, correr la cama, porque no sea contra la pared, es mejor saltar para el lado y lado. Por ejemplo. Además, Pero, pero eso también, lo que yo te digo, el espacio, habla de lo que tú eres adentro. Vamos a la línea de esta, Emiliano. Bueno, Emiliano tiene 13 años. ¿13? Sí, pero yo les quiero compartir algo sobre los colores. Pero espera, antes de que me digas los colores, ¿Emiliano ya se paró la cama? Claro, sí. Sí, yo pegado a la pared. Nunca se la tuve a la pared. Ah, vea, pelado que nació independiente. Cuéntanos, Marce, los colores. Yo te cuento algo muy especial, fue que Emiliano, el niño, ha sido un niño muy tranquilo, pero mi mamá siempre me criticaba, porque yo le ponía todo blanco, o colores muy claros, pues, o sea, un gris. Mi mamá decía, y no quería, es tan horrible. Pero yo notaba que yo le ponía, por ejemplo, una ponía de una camiseta roja, Emiliano o algo, y ese ya está como más contento, más rincón. Entonces yo dije, no, 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 Emiliano tiene que ser un niño tranquilo, porque yo soy muy estricta, y sobre todo con el orden de la limpieza. Entonces yo llegaba, y yo dije, no, en este momento, si tú llegas a mi casa, vas a ver el cuarto Emiliano. Sin televisor, sin grabadora, sin juguete, tienes una colección de muñequitos, del ego, y ya. Y un cuadro de bicicleta, no tiene más nada. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver, los colores. Sí, claro, pues, es que lo que les dije, eso existe, la teoría del color, cada color tiene un significado, y mentalmente genera una reacción. Los carros rojos, por ejemplo, dicen que lo llevan a uno a correr más, pues los Ferrari son rojos. Miren, los rojos, los rojos, el color naranja, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, las bandejas en los restaurantes, las comidas rápidas, siempre son de esos colores, porque invitan al consumo. El rojo y el amarillo, te invitan inmediatamente al movimiento. Sí, abren el apetito, además, y eso es un trabajo inconsciente, que si uno lo hace consciente, pues, podemos lograr muchos beneficios. Además de tener así, como la cama contra la pared, ¿qué otras cosas funcionan? Ah, bueno, y antes de irme a eso, hablábamos ahora de si adaptarlo según la edad del niño, y si uno los tiene, ¿usted los tiene juntos? Sí. Yo también los tengo juntos. Plop, son distintos, además, en mi caso, son distintos sexos, distintas, edades, pero ahí está. Es que hay que ver las condiciones también, uno de veces tiene oportunidades, yo estoy en este momento viviendo en una casa donde los tengo que tener juntos, y en otras ocasiones pude tenerlos separados, ¿es mejor separados que juntos? Absolutamente, es mejor que cada uno tenga su espacio, su independencia, su autonomía, sus propios gustos, que sea él, y también hay cosas, es como cuando me dicen, es que la cama, lo que ibas a preguntar ahorita, creo que el oriente, que el occidente, que para donde más, nada, o sea, la armonía no tiene que ver con eso, o sea, ellos pueden estar los dos juntos, y perfectamente armónicos, pero resérvales sus espacios, que cada uno tenga su propio espacio en el closet, su propio espacio en la cosa. A eso iba yo, porque ahora hay casas tan pequeñas, donde todos se acuestan y sueñan lo mismo, de los chiquitas que son, que no tiene una forma de cambiarlos, les toca armonizar el espacio que tengan. Exacto, entonces lo que me preguntabas ahora, lo del bolsillo, no, no, no se trata de eso, esto es lo que hay, esta es la habitación que hay, con eso, ¿qué vamos a hacer? Para que ellos se sientan mejor, y también tengan su autonomía. Yo, sinceramente, qué pena con ustedes, porque yo estoy muy preocupada con lo del camarote. Tocó el baratal y bajalas en las camas, ¿qué hacemos con el camarote de público? ¿Por qué no funciona el camarote? Además están muy de moda, justamente por lo que decía Leo, cada vez se nos reducen más los espacios, tenemos que acomodarnos en esos espacios chiquitos, pero pues hay varios hijos, en el caso mío, tengo uno así, y el otro así, de esas camas modulares, no se funciona. Y ahora hay camarotes que además son escritorio, escritorio, espacio para la nevera, para que guarde todo eso. Y ahora está el escritorio, las escaleras para subir al camarote son cajones, bueno, bueno. O sea, una camarote y no necesita más, una caja. No, en ese tipo de cosas, les invito a que prueben, yo les digo, no me crean nada de lo que yo les digo, solo ensayen. Miren, por ejemplo, ahorita Isabel les hablaba de, acuéstense en una cama sin espaldar, y acuéstense en una con espaldar. Una sin espaldar, uno empieza como a meter la almohada y todo eso, porque siente como que se va. ¿Pero el espaldar puede ser la pared? No. El espaldar está la almohada. ¿Cómo que? No, pero fíjate en esas camas, uno inmediatamente se siente como protegido, yo les muestro las fotos y uno se siente protegido cuando tiene la espaldar. sí, es verdad. Lo mismo con el camarote, yo les digo, pónganse debajo de una viga un ratico, después de un rato usted se siente como cansado, como agotado, pero ¿por qué estoy cansado si no ha pasado nada? Mueva así un poquitico, de nuevo se siente más liberado. O sea, uno lo podría interpretar al revés, acuéstelo ahí, verá que queda dormido el cansancio. Pues si esa es tu intención, también está bien, lo que pasa es que hay que ir mucho más profundo a lo que va pues como con el ser humano, ¿cierto? Entonces sí, lo cansaste y se duerme, pero a medida que va pasando el tiempo, si es exactamente esos camarotes uno encima del otro, eso el niño de abajo se va sintiendo que es cargado, que necesita proteger, que necesita llevar al de arriba. ¿Los puede ir rotando? ¿Puede decirlo? Sí. ¿Así? Yo porque Cate, ¿se acuerda la mamá de los trillizos de Cate? A quien me debe el video para mamar así, de cómo es que da tetero a los tres a la vez, que nos está escribiendo por Facebook, Cate dice, tengo trillizos, ¿qué hago? Tintín, los cambian, es lo mismo. Pues así me lo decís en el camarote, pero yo por ejemplo en las mesas, la ubicación en la mesa del comedor, también habla de cómo está funcionando la familia, ¿cierto? Habla del orden que se está ocupando, por ejemplo si tenemos una mesa rectangular, el que se siente en la cabecera. Ahí tiene Cate, perdón, los trillizos. Ah, eso es, sí es interesante que los roten, porque si no, el de abajo siempre va a sentir... ¿Son trillizos o cuatro? ¿Trillizos? Yo estoy en la palabra. Es en cuatro. Ah, trillizos y el hermano mayor, se me ha olvidado ese detalle. Y sobre todo que el de abajo va a sentir más cansancio, más perecita para levantarse, más así, porque no descansa tanto como el que tiene toda esta libertad en el espacio de arriba. Rote, Mónica, usted duerma esta semana en el camarote, dije que los días duermen en su cama. No, creo que no lo voy a dormir. No, yo sé que sí, seguro. Es más, yo tengo un pacto con Jacobo y él sabe que los miércoles puede dormir en la cama de los papás. Este miércoles le dije, listo, de ahora en adelante los miércoles yo voy a dormir en el camarote porque yo aquí no. Y apuesto que ansía ese miércoles para dormir ahí. Sí, claro, pero no de la hora que sea miércoles. Con una llamada que tenemos a Johanna en la línea, mamá de Helen y de Juan Fernando. Johanna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. Qué bueno. No, mira, pues yo tengo un niño de siete años ya, pues está grandecito, y me dio muy duro cuando lo separé pues en su pieza solito porque él no quería. Entonces, en la edad de cuatro años decidimos pues con mi esposo de cambiar lo que ya tuviera, su propia habitación, con sus juguetes organizados. Y fue muy duro al principio porque todas las veces, todas las noches, en la madrugada se nos pasaba el niño, nos tocaba la puerta, nos la abría, mami, no puedo dormir, no puedo dormir, hasta que una amiga me dijo, ¿por qué no le organiza los juguetes de manera que él quiera organizarlos? Y al principio yo pensé, yo, ay no, eso no funciona, pero realmente le dije, bueno, Juan Fernando, vamos a organizar los juguetes como tú quieras. Y puse los carritos en una parte, sus robots en otra parte, y a los días fueron como tres noches seguidas, y después de eso, adiós despertadas a las madrugadas, o sea, fue súper bueno. Bueno, de reales que nutren este programa, Johanna, muchísimas gracias. ¿Eso de las pesadillas también tiene que ver con eso? Sí. Muchas veces lo que me consultan es eso, el niño no puede dormir, tiene temor. Entonces, uno, mira cómo es de rico, la armonía, ¿qué es? Es lo que el niño se siente, así como él adecuó sus juguetes y sus cosas, es él como él se siente armónico, como que se siente mejor. Más, ahora lo de las pesadillas, a veces los papás no hacemos el ejercicio de acostarnos y ver cuando apagamos, qué es lo que los niños ven. A veces es detrás de una ventana, detrás de una cosa. En estos días vi una publicidad como de unos celulares donde muestran eso, espérate, tomo la foto y para que vea realmente qué es lo que hay, hagamos el ejercicio de acostarnos y ver que los niños ven, qué les puede asustar y hacerlo. Yo como recomendación, perdóname, siempre les digo, por favor, manténgan una lamparita de esas tenues para que ellos se sientan seguros. Y hay otras claves que me dan muchos resultados, es mantengan una foto del papá y la mamá y si están en familia. Y antes de acosarse yo les digo, mira, y aquí nosotros siempre estamos contigo. O según nuestra creencia espiritual, por ejemplo a mí, el ángel de la guarda, entonces mira, y aquí está el ángel de la guarda siempre contigo. Tú ya le estás dando el mensaje que siempre está protegido y que va a estar bien ahí. ¿Quiere más tips de estos? Eso es importante. Sí, 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 anoten, saquen la libreta porque ya venimos después de esta pausa con la práctica a dar tips concretos de cómo la cama, hacia dónde, las ventanas, cómo armonizar esos objetos grandes que siempre hay en una habitación. Para los niños, sala de juegos, por ejemplo, donde ellos también comparten a veces. Ya volvemos, esto es paso a paso. Grandesitas pequeñitas. Tía, mira, una mariposa que vuela. Ay, mi amor, todas las mariposas vuelan. No, tía, las muertas no. Nos quedaron debiendo el nombre y la edad. Una de las grandes citas pequeñitas que nos llega, llegan a paso a paso arroba telemedellín punto TV y tiene toda la razón. Ya volvemos. María Celeste, Juan Pablo y Dulce María. Bueno, ahí se veían por lo menos muy plácidos, muy armoniosos en su espacio. Y tranquilos. Seguimos hablando de esos tips. Pero espere, entremos a la práctica de una vez. ¿Listo? Sí, marquémosla para que nos vamos. Tin, 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 ¿qué hacer? ¿Dónde, cuándo y cómo? Empecemos por la habitación. ¿Usted tenía pregunta? Sí, para continuar con el tema. Es que me llamó la atención lo del closet. Yo iba a interrumpir ahorita. No sabes si salir o entrar. Si salir o entrar. No, no, yo ya le había mucho rato, yo ya le había mucho rato. A ver si vuelvo a entrar. Yo entro a guardar, entro permanentemente al closet a guardar cachacos y chaquetas de los papás. Y me acaban de decir que eso no es recomendable. al closet de los niños. Al closet de los niños. Lo que a usted no le acaba, se lo chuta a él. Exactamente. Ah, es que lo mismo, en los espacios reducidos uno va buscando dónde meter cositas. Eso por una parte. Y por otra, con el tema de la luz en la habitación, la luz tenue, que uno a veces no lo percibe y eso termina siendo algo que los incomoda a ellos o afecta a su sueño, es primero lo del closet. Los niños a veces no se pueden dormir si no está el closet cerrado. Y eso tiene una razón, según el tema de las energías, lo acabas de decir. Y el otro con la luz. A veces le dejan la luz tenue y resulta que se quedó un dinosaurio así de chiquito de un lado y eso es lo que ellos ven en la sombra. En la sombra. Y no duermen nadie. Y cuando uno ve, ah, es que vea con razón. ¿Quién va a dormir? Eso, entonces, volvemos. Entonces, lo importante es tú, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? Hagan el ejercicio siempre de acostarse. ¿Qué es lo que ven los niños cuando se duermen? ¿Qué los puede asustar? ¿Qué no los puede asustar? Detrás de las cortinas, los juguetes que a veces se magnifican con cualquier tipo de luz, entonces ellos creen que es otra cosa diferente. Hagan solo el ejercicio de acostarse como ellos a ver qué sienten. Los clósetes, es muy importante que sean los clósetes de ellos, que no se sientan invadidos, que tengan su lugar. Como decían ahorita en el tip que dieron, en el comedor que tenga su propio lugar. No, es que él está muy bebecito, y entonces van y lo alimentan en la cocina, entonces él se siente como si no hace parte de la casa, como si él fuera un bicho diferente. No, él hace parte de la familia. Más bien le acomodas un lugar especial, como los que venden los comedores para los bebés, y lo pones ahí. Lo mismo en el clóset, no lo invadas sus espacios. para que él se sienta perteneciente realmente dentro de la familia, porque ahí poco a poco vamos dando ese tipo de mensajes por debajo a los niños. Lo que proponía ahorita, comencemos desde el cuarto. En un cuarto siempre hay, me ayuda, una lámpara, cama, por supuesto. En algunos hay espejos, en los de las niñas, los espejos. Sí, mesa de noche. Sí, es normal. Entonces, lo ideal es que haya la cama, la mesita de noche con las cosas importantes, que tenga su... Cuando no tenemos espacios tan grandes, que tenga ahí un espacio independiente en la parte de juego, y cuando estén estudiando, que sea su espacio de estudio. ¿Qué es importante en la habitación? Entonces, lo que decía, en la cama es importante que tengan cabecera. Es importante que cuando se acuesten, ellos tengan control sobre la puerta, que ellos sepan qué es lo que puede venir, que no les quede la puerta acá atrás, donde estén a toda hora angustiados. Y para nosotros mismos, eso es lo que sentimos. Siempre que tengan al frente, esas cosas. Por favor, no inventemos las camas supremamente grandes, donde ellos no puedan sentirse autónomos, que sean las cosas a su propio tamaño, pues a lo que ellos se puedan sentir seguros. Y los espejos, también es muy importante. Es rico que en las habitaciones, si tienes que tener espejos, que no se reflejen mientras estás durmiendo. Porque cuando estás durmiendo, cuando te acuestas y de pronto te despiertas así, y miras al espejo, sientes las sombras y las cosas, y te da el setemor de qué va a pasar. A veces no lo expresas, pero uno lo siente, qué va a pasar ahí. Entonces, no lo tengas. Si lo tienes, cúbrelo por la noche. Y el televisor. Ese es muy importante. Televisor en las habitaciones, en lo posible no. ¿Se tiende? El televisor es toda esa carga energética que nos afecta. Pero más que eso, es si nos acostamos, dormimos, lo último que vemos es lo que queda en nuestra mente. Entonces, no vamos a descansar. Esos son los sueños y las cosas que quedan durante la noche cuando estamos descansando. Entonces, por eso no es ideal tenerlo ahí. Y con los niños, sobre todo, porque es que tú no te das cuenta del contenido que están viendo. Entonces, los papás estamos para eso, para amarlos, pero también para ponerles límites. Eso es importante, saber lo último que ellos ven. Esa imagen que se queda ahí antes de dormir es importante. Eso es lo que les queda. Entonces, a veces se quedan con pesadillas, no duermen bien. ¿Les permitiste ver esas películas que les dan temor? Alguna vez, y tiene mucho que ver, yo asistí a una conferencia de Chi Kun, que es el manejo consciente de la energía. Explicaba el conferencista que uno, cuando se acuesta, por lo menos él que era creyente, siempre rezaba el ángel de mi guarda, y él se acostaba con lo último que había dicho, era que el ángel de mi guarda no me desampare, ni de noche ni de día, y por eso las noches eran placenteras, porque uno guarda ese recuerdo. Eso es lo último. El último pensamiento. en programación neurolingüística, a veces dices, cuando necesitas programar algunas cosas de los niños, es permíteles, incluso cuando están pequeñitos, ese momento, cuando ya estás totalmente dormido, es más corto. Entonces, ahí es donde le puedes hablar de todo lo que quieres que pueda pasar en él, y darle la seguridad. Eso es lo último que les queda. Cuando hay ventanas en el cuarto de los niños, ¿cómo ubicar las camas con relación a las ventanas? ¿Se deben abrir, cerrar? Sí, por favor, ábranlo, permita que la energía fluya, no le tengan espacios tan cerrados. ¿Qué es lo importante en las ventanas? Que no te queden en la cabecera, porque igualmente no te permiten descansar. Que en los espacios, como dices, ahora son espacios pequeños, y a veces no tenemos la posibilidad de no ponerla debajo de la mesa. A mí me pasa así con ellos. Entonces, procura tener una cortina pesada. Esa cortina pesada hace que te sintas protegido, un blackout, una cosa así, lo pones. Entonces, las ventanas ahí no. Procura que la ventana no quede enfrente de la puerta, porque eso empieza una corriente de aire y de energía. Entonces, empiezan a sentir los niños, ay, con alergias, con problemas respiratorios, y eso es simplemente eso. Entonces, muévelo, que no te quede ese corriente de aire ahí. Eso en cuanto a la ventana. Mueve que la ventana o la puerta. Mueve algo, mueve la cama, que no te quede en toda la línea, que no te quede la línea de la puerta de entrada en la ventana, porque eso, míralo, genera una flecha, genera un modo de energía, pues que en Fenshubia se llama un sha, pero además, eso empieza a generar cosas orgánicas en el cuerpo. Mesa de noche. Perfecta. Con una lamparita. Lado derecho, lado izquierdo, no importa. No importa, no importa en ese sentido, los niños no tienen una relación que el derecho, la izquierda, en la mesita de noche, procura tenerle la lucecita a eso, y mantiene esa foto. ¿Luz blanca, luz amarilla? Es mejor una luz cálida. Es luz amarilla. Porque tú en la habitación, y cuando ya quieres que duerma, lo que quieres es así, que se relaje y duerma. Es mejor una luz cálida, una luz amarilla, que una luz blanca, que te mantiene así, más activado. ¿Qué más dijimos que había? Procuren tener fotos. Ah, sí. Ese tema es una cosa que... De los padres. Pero actuales. De los padres, ¿cierto? De los padres... Y bonitas. Donde le digas, mira, siempre estamos contigo y acompañando. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay separaciones, y están los niños tan pequeñitos, y sienten ese temor de que no vayan a estar nuevamente ahí. No, ponle la foto de los dos. No lo quieres poner juntos, pero que tenga la foto de la... La que usted va a romper. Póngala, la ponés ahí. Listo, no quieren que estén ahí, que la foto de donde estaban juntos. Entonces, pon una de la mamá y otra del papá, pero que él sienta que cuenta con los dos y que se siente protegido. Eso me gusta. Es muy importante en el tema de las fotos. Un ejemplo que encuentro mucho, las fotos pequeñitos. Entonces, es bebecito. Y ya tiene siete años y todavía tiene la foto de cómo estaba bebecito, ¿cierto? Y de pronto llego y ya tiene 15 años y todavía tiene la foto del gesto que hizo tan lindo a los cuatro años. Eso es una manera inconsciente de decirle al niño, no crezcas. Entonces, ya va a estar a los 16 o 17 años tomando la decisión qué carrera o qué voy a estudiar, qué va a pasar conmigo. Me dice, no sabe decidir. Claro, si todavía tú lo estás viendo niño. Yo la tengo en la pantalla. Sí, todavía lo estás viendo niño, el niño no ha crecido. Eso, mira cómo es de fácil darle mensajes por debajo al niño. Quédate chiquito. A mí me gusta si tú estás chiquito y no si tienes grande. Vamos creciendo con la edad. Entonces, le vas poniendo fotos. Uno en la casa empieza a poner fotos de los niños para que sientan esas pertenencias y hagan parte, sientan que son parte de que es su casa. Esos dibujos que a veces enmarcamos y demás, es bueno que tengan su exhibición en la casa. que es importantísimo que le digas. También irnos actualizando. Exactamente, porque entonces no estás con el niño de los 14 años y el diploma de cuando tenía 7 y estudiaba música y no sé dónde. Igual le estás dando el mismo mensaje de la foto. O sea, te vas actualizando y a veces me preguntan pero la foto tan linda entonces ¿dónde la va a tener? Donde la tenemos todos en los álbumes. Los diplomas, donde uno tiene la carpeta de los diplomas donde uno va y mira todos los logros que ha tenido pero no las tiene expuestas donde esa información es buena. ¿Es bueno tener plantas dentro de la habitación? Sí, pero plantas pequeñas y si las habitaciones son grandes. Si no son tan grandes las habitaciones prefiero que no, que no hayan plantas porque hay un intercambio Son las plantas de los pies de ellos nomás. Esas plantas, por favor. Eso sí, ahí. ¿Alguna otra recomendación general? Cuando hay baños dentro de la habitación o incluso en la casa pues con el tema de los niños que son curiosos, van, exploran, pero más allá de la curiosidad puede tener algún efecto. No es tanto por la curiosidad. Yo le digo a las personas no le pongan misterio al cuento del baño porque a veces dicen es que yo leí un libro de Fenchú y se va el dinero y no sé qué. No, eso es algo, uno va al baño o va a dejar lo que ya no quiere con uno, ¿cierto? Entonces es una energía que ya no está y en la casa está el resto de la energía. Entonces procuren siempre tener las puertas del baño cerradas y las tapas abajo, ¿cierto? Más si esas puertas cuando uno abre van directamente a una cama o a un espacio donde normalmente estás, eso es una energía que te va y te empieza a afectar 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 y entonces ciérralo, ciérralo siempre. Harmonización de espacios para niños, pues nos queda claro que muchas veces el comportamiento del niño puede verse afectado dependiendo del espacio que le organicemos para que él lo habite. Así que, mensaje final. Sean conscientes de lo que sientan, sean conscientes de lo que sientan, a partir de lo que sienten, háganlo y además siempre cuál es el propósito, lo más importante es cuál es el propósito de cada espacio, este espacio es para el juego, este espacio es para descansar, este espacio es para estudiar, este espacio es para comer, este espacio, cada espacio tiene un propósito y adecuarlo a ese propósito para que todo nos funcione en armonía. Muchísimas gracias, ambas, qué rico tenerlas acá con nosotros. Me gusta mucho el tema de hoy porque se relaciona con el que vamos a tener en el próximo programa y es la depresión postparto, uno puede ayudar desde también la armonización de ese espacio a ese momento después del parto. Tantas mujeres que atraviesan por ese momento difícil la depresión postparto será tema del lunes aquí en Paso a Paso. Muchas seguramente querrán compartirnos su historia, aquí estamos, bienvenidas, esto es Paso a Paso, aquí te ves, feliz fin de semana y lo que siempre les digo los viernes, disfruten sus hijos. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!